El miedo se apodera de los migrantes que están varados en Ciudad Juárez. La razón es la nueva ley SB4, firmada por el gobernador texano Greg Abot, y que autoriza a policías y jueces de Texas a detener y deportar migrantes sin el debido proceso. Esta ley también permite al sistema judicial de Texas encarcelar a los indocumentados reincidentes hasta por 20 años y procesar penalmente a los traficantes de personas. Elvis Romero va por el segundo intento de cruzar por la frontera 36 y ve su futuro totalmente incierto. Hay migrantes que han vendido todo lo que tienen en sus países de origen y señalan que es muy duro pensar que ahora podrían pasar presos si los capturan por reincidir en el intento de cruzar, una situación que es muy común. En los últimos 30 días, miles de personas han ingresado a Estados Unidos a través de la puerta 36 del muro fronterizo entre Juárez y El Paso. Algunos han esperado horas, pero otros han aguantado días con temperaturas de hasta un grado en el limbo que se forma en la orilla del río Bravo. En los últimos 30 días, miles de personas han ingresado a Estados Unidos a través de la puerta 36 del muro fronterizo entre Juárez y El Paso. Algunos han esperado horas, pero otros han aguantado días con temperaturas de hasta un grado en el limbo que se forma entre la orilla del río Bravo y la barricada de alambre de navajas resguardada por la Guardia Nacional de Texas.